Has empezado el programa y estoy intrigado con el chile vampiro, si me gusta el color. Ya hemos hecho una cata y nos hemos dado cuenta que me has engañado un poco. Pica, vamos, las caras colviles, todo yo lo sé. Otro de mis vicios en el que siempre, siempre aparecen en los platos, desde luego, es el aguacate. Y además, otra vez, yo creo que estamos cerca de los chiles. De tierra, yo creo que estamos ahí otra vez por Centro Europa, estamos donde nos apetece. Además, así me gusta en basto, me gusta en prácticamente un tartar. Vamos a encurtir un poco, en este caso, directamente. Vamos a ver que haga un poquito de osmosis la sal con el vampiro, sí. Miedo me da eso, ¿eh? Cocinando, va a ser el toque final con el aliño. Bueno, ¿por qué no parar de tartar? Unas gotitas de pan de naranja, es un brioche. Aquí es donde otra vez podemos aliñar con un toque cítrico la lima recién rallada. Le viene súper bien a este guacamole instantáneo. Huele bien esa lima, ¿eh? Por supuesto que no nos falte aceite más aceite. El aguacate y el aceite vuelven a vivir y a casarse. Me falta un toque. Bien, acompañando colores y en esos tonos violetas, negros, volvemos a los brotes, en este caso, de remolacha. Terminados de remolacha, ricos. Poquito más, ¿eh? Poquito más. Vamos a aliñarlo con un pequeño juego. Venga. Jo. Pequeño juego. Y aquí tengo otra sorpresa, ¿eh? Con este tono... En homenaje otra vez al superministro Cañete, ¿eh? Tenemos un experto en chile vampiros. ¿Qué mejor que para un chile vampiro una mantis? Le encanta esa planta, tía. Venga, tranquila, pruébalo tú. A ver, cata, cata. No quiere catarlo, ¿eh? No me extraña. Con suavidad, déjale. Que se escape si quiere. ¿Vistas? Ahí la tenéis. Mira cómo se jama. Qué bonita, así es. Mira cómo se jama. Estas mantis que viven. Mira cómo escapa. Mira. 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 Gracias por ver el video.